Me preguntó Ezequiel sobre el tema del lenguaje de los personajes. Y eso es interesante. Volvé a decir la pregunta, Ezequiel, a ver si... Dale. A ver si me acuerdo, era si vos tenés, por ejemplo, un personaje y creas una historia con los personajes, obviamente, le había preguntado a Nomi que si son de Argentina o de Rosario, por ejemplo, tienen que tener una cierta jerga, un cierto dialecto argentino para ser más verosímil al personaje y a la historia. Y lo que yo le había preguntado era que si por ahí uno se enfoca en un cuento o en un trabajo un poco más internacional, le había preguntado si... si se podía hacer, digamos, en español neutro o cómo se podría... No sé si era así la pregunta igual, pero tenía que ver con eso. Sí, tenía que ver con esas cuestiones, tenía que ver con cómo hablan los personajes y la pregunta, que es una duda muy habitual, es esta del tema del español neutro. Bien. Entonces, la primera cuestión es esta. Si yo tengo, y esta es la respuesta más lógica, si yo tengo una historia que transcurre en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, etcétera, o sea, en algún lugar de la Argentina, voy a tener que poner los personajes a hablar como hablan en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires. Sí. Eso sería lo más lógico, porque si no, no resulta verosímil, ¿sí? Para el lector. Para el lector, ya sea porteño, cordobés, rosarino o cualquier lector, ¿sí? Que si el personaje hablara en un español neutro o hablara como habla Andrés, como en Colombia, o hablara como un español de España, sería realmente muy inverosímil pensar que alguien en Buenos Aires o en Rosario, en Córdoba, hable así, ¿sí? Salvo que sea un español o un colombiano. Esto es así. Es decir, cuando uno... Esto tiene que ver con lo que se llaman variedades lingüísticas, ¿sí? Las variedades lingüísticas tienen que ver con lo siguiente. Nosotros hablamos todos, sabemos el mismo idioma. Pero, dependiendo del lugar en donde aprendió a hablar el usuario, ¿sí? Hablaremos de diferentes, como decía recién Ezequiel, dialectos, ¿sí? En función de la zona en la que nació, o en la zona en la que aprendió a hablar ese idioma, ¿sí? Y entonces, tiene que ver, entonces, con dónde nació o dónde se desempeña. Eso tiene que ver con unas cuestiones más permanentes, digamos así. ¿Qué edad tiene el usuario? Depende también de eso, la variedad lingüística, ¿no es cierto? Mi nieta de 5 años o mi nieto de 2 no hablan igual que un chico de 7, que un chico de 15, que un adulto, ni siquiera que mi papá que tiene 91 años. ¿Sí? Bien. Entonces, también la edad del usuario, de la persona que está hablando, tiene relación con eso, ¿sí? La profesión del usuario, o sea, un médico que hable con otro médico, muchas veces va a hablar de una manera diferente que cuando habla con nosotros, o a veces ni siquiera habla de una manera diferente a nosotros, a los pacientes, nos endiga la misma jerga médica con la que habla con un colega, ¿sí? Bien. Entonces, esas son cuestiones que tienen que ver con el usuario. Y después hay otras que tienen que ver con el registro, con la situación comunicativa. Depende de con quién estoy hablando, depende de qué tema, depende de en qué ámbito, depende de qué relación tengo con el hablante, con la persona con la que estoy intercambiando esa conversación, esa información, llamémoslo así, entonces yo ahí tendré un registro más formal, más informal. Depende del soporte. Si estoy escribiendo, probablemente mi lenguaje no va a ser igual que cuando estoy hablando, ¿sí? Nadie dice, no sé, digo una frase cualquiera, ¿no? Este, la penumbra, en el alba la penumbra viró a un azul más claro, ¿sí? Y no digo así, pero por escrito no le molestaría a nadie esa frase, pero nadie la diría así como está, ¿sí? Ni siquiera en español neutro. Entonces, esto por un lado, tengo que considerar estas variaciones lingüísticas cuando estoy escribiendo. De hecho, ustedes piensen que muchas veces nosotros estamos leyendo un texto escrito en donde hay personajes que hablan y decimos, no, esto suena más natural si lo decimos así. ¿Sí? Bien, entonces lo leemos en voz alta y vemos, a ver cómo suena con el lenguaje hablado. Es decir, que hay un registro oral y un registro escrito. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien, y esto por un lado. Por otro lado, dependiendo entonces también del contexto, y acá Di Marco siempre dice, el contexto manda, ¿sí? Dependiendo del contexto en el que está transcurriendo mi historia, mis personajes pueden hablar en un español neutro. O incluso pueden tratarse de tú, o incluso pueden tener algunos arcaísmos en su lenguaje, ¿sí? Si ustedes leen, por ejemplo, las novelas de Pérez Reverte, de Arturo Pérez Reverte, el escritor español, que transcurren en el siglo XVI, XVII, ¿sí? Las novelas del capitán a la triste, van a ver que tiene un lenguaje que todos hoy más o menos podemos entender con alguna mayor o menor dificultad, pero en general es un lenguaje que huele un poquito antiguo, ¿por qué? Y porque transcurren esas épocas, los personajes no pueden hablar como un español de hoy, ¿sí? Bien, por otro lado, una alumna de Marcelo, por ejemplo, está escribiendo una novela de, diríamos, de magia y hechicería, ¿sí? Que transcurre en una época X, una especie de edad media rara, como si fuera un universo tolkieniano, digamos así. Bueno, ese texto tiene que estar escrito en un español más neutro. No puede tener porteñismo, no puede tener argentinismo, no puede tener ninguna forma de dialectal, justamente porque los personajes viven en ese universo inventado, un universo atemporal, un universo que no está ubicado en ningún tiempo ni en ningún lugar específico, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Si hago transcurrir mi historia en un lugar, en España, por supuesto que los personajes van a hablar en español, a menos que sean, no sé, argentinos que están viviendo en España, ¿sí? Entonces, ¿conviene escribir en español neutro? Bueno, depende del contexto, ¿sí? Conviene escribir en un dialecto más centroamericano, más argentino, más lo que sea, depende del contexto, ¿sí? Lo importante es que mi lector no tenga, no pierda, digamos así, la verosimilitud, no se quede pensando de pronto, ¡uy! Un argentino no puede hablar así. ¿Por qué dice esto este personaje? Si yo no consigo, o sea, piensen ustedes que nosotros siempre estamos trabajando para hipnotizar al lector, para mantenerlo con nosotros, para llevarlo con nosotros, si nosotros, si nuestro lector de pronto se para en esas minucias de, ¡uy! Este personaje, ¿por qué habla así? Dejamos de hipnotizarlo y lo hemos perdido, ¿sí? Al menos momentáneamente, y entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, ¿respondida más o menos la pregunta, Ezequiel? Sí, totalmente, tal cual. ¿Está entendido? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Yo estoy bien. Andrés, ¿todo bien? Perfecto, muy bien. Un segundito, tengo que abrir la puerta de calle y vuelvo, ¿sí? En un minutito. Gracias. 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 Gracias.